La Procuradora General de la República, Marisela Morales, anunció los encuentros entre procuradores en materia de actualización de normatividad, en beneficio de mejorar capacidades en materia de justicia y seguridad. He de señalar que desde el inicio de la presente Administración Federal hasta el inicio de hoy, nuestro órgano colegiado realizó 219 reuniones, de las cuales 12 fueron asambleas plenarias, 25 sesiones del Consejo de Coordinación, 6 encuentros de procuradores con presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país, 124 reuniones de comités técnicos y de grupos nacionales y regionales de especialistas, 49 reuniones de zona y 4 reuniones binacionales. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.